Acapulqueños, saludos, saludos a todos mis amigos de Ojalá, ahí estamos acapulqueños Pues señores, las redes sociales lo vemos muy activo, en el Facebook sobre todo, lo estamos siguiendo a través de la lenta de las cosas Señores del periodismo de Guerrero, informenos que se espera en esta conferencia Les mando un abrazo a todos los acapulqueños, a todos mis amigos de Acapulco, de Guerrero, de Guerrero, de las redes sociales Y bueno, a todos los panistas que me escuchan, me leen Les mando un abrazo, perfecto Listo Señor, pues muchas gracias por su entrevista Hasta luego, con permiso, gracias Y esperemos verlo ya próximamente Gracias Gracias